Prensa peruana sentenció a Jorge Fosati y aseguran que si Fosati no saca un buen resultado ante Uruguay, Perú se olvide del próximo Mundial. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, arrancamos con toda la info mis cracks. Pedro García lanzó crudo análisis previo a duelo con Uruguay por eliminatorias 2026. Ningún futbolista de Perú está en su prim. El periodista deportivo fue contundente con el presente de la selección peruana de cara al choque con los charruas este viernes 11 de octubre. Solo destacó a dos jugadores de la blanquirroja. Las lesiones y suspensiones complicaron a Perú para enfrentar Uruguay el viernes 11 de octubre a las 20.30 horas en el Estadio Nacional de Lima, por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas 2026. Sin Gianluca Lapadula y Renato Tapia porque están sentidos, la blanquirroja se debilitó en la delantera y mediocampo, pero Jorge Fosati tendrá que armar el plan perfecto para que el equipo no se vea perjudicado con esas sensibles ausencias. Tampoco estará Wilder Cartagena y Marcos López. Ambos están suspendidos por acumulación de amarillas y no estarán frente los charruas. Son cuatro futbolistas titulares que serán bajas y eso preocupa al comando técnico. La blanquirroja necesita levantarse porque vive uno de sus peores momentos en las clasificatorias mundialistas. No ha ganado ningún encuentro hasta el momento y está en el último lugar de la tabla de posiciones con tres puntos. A seis días de chocar con el equipo de Marcelo Bielsa, el periodista deportivo Pedro García lanzó un crudo análisis del presente de los seleccionados. Aseguró que no hay ningún futbolista que esté en un buen momento futbolístico y solo destacó a Pedro Gallese y Carlos Zambrano. Además fue contundente al mencionar de que es la peor versión de la bicolor de los últimos tiempos. Yo te digo una cosa, y te le digo en serio obviamente, tú puedes evocar una selección más carente que la que tenemos el día de hoy. Con todo respeto lo digo, se tiran de cara, son buenos futbolistas, quizás no en el mejor momento de sus historias, algunos porque están de bajada y otros porque están subiendo. ¿Quién tiene un buen momento? Gallese, Zambrano, en Alexander Callens es un momento normal, no es ni superlativo, ni está jugando mal y luego tenemos al resto del equipo intentando. No está en su prime. Tapia, aunque juega bien siempre, no está en su prime ad víncula. Araujo está bien, el lateral zurdo que pongas no está en su prime. No está en su prime en ningún futbolista del equipo de Perú y cuando eso ocurre es muy complicado que puedan ganar sostenidamente. Si hacemos una comparativa de esta selección de Perú con cualquiera del pasado reciente o no reciente, esta está por debajo, apuntó el panelista del programa Al Ángulo. No tenemos soluciones individuales. Pedro García comparó a la selección de Jorge Fosati con la de Chemo del Solar para resaltar que ahora no existe un jugador que podría cambiar partidos con su desempeño individual. Recordó con nostalgia a Johan Fano, Hernán Rengifo, y apuntó de que ahora no existe un seleccionado con el nivel futbolístico que tenía el loco Vargas. También aseguró que todos los mencionados serían titulares en la blanquirroja de ahora. Como quisiéramos un Johan Fano hoy día, el delantero de Perú castigados de los castigados, el suplente de Paolo Guerrero era Fano. ¿Cómo querría a Fano hoy? ¿Cómo querría a Rengifo hoy? Aquel Rengifo que le hizo gol a Uruguay. Teníamos un buen Juan Vargas. Hoy no existe un jugador con el nivel de Vargas. Teníamos a un Hernán Rengifo que con lo que tenía le bastaba para el día de hoy ser titular y con lo que tenía Fano le recontra bastaba para estar hoy. Aquel equipo tenía unas soluciones individuales que ahora no tenemos, añadió el comunicador. Mira, yo te digo una cosa y te lo digo en serio, obviamente. Tú puedes evocar una selección más carente que la que tenemos el día de hoy. Con todo respeto lo digo, se tiran de cara. Son buenos futbolistas, quizás no en el mejor momento de sus historias. Algunos porque están de bajada y otros porque están subiendo. Viste que no hay jugadores así, digamos, en su mayoría consolidados en un buen momento. ¿Quién tiene un buen momento? Galece, Zambrano, un buen momento. Calens es un momento normal en Calens. No es ni superlativo ni está jugando mal. Y luego tenemos al resto del equipo intentando. No está en su prime Tapia, aunque juega bien siempre, no está en su prime. No está en su prime Adíncula. No está en su prime Araujo está bien, por ejemplo. El lateral zurdo, el que pongas, no está en su prime. No está en su prime ningún futbolista del equipo de Perú. Cuando eso ocurre, y es una confluencia, es muy complicado que puedas ganar sostenidamente. Entonces, yo creo que si hacemos una comparativa, esta selección de Perú, compárala con cualquiera que tú quieras del pasado, reciente o no reciente. Esta está por debajo. Sí, por eso la urgencia de construir un equipo. Por debajo. Por eso la urgencia de conformar un equipo, que el equipo potencie las individualidades, es fundamental. ¿El equipo de Chemo era mejor que este? El que empezó la eliminatoria... No, el que empezó la eliminatoria era mejor que este, individualmente. Pero, por ejemplo, a Garro, a Guerrero, en Europa, a Fafa. Claro, pero luego hubo varias ausencias por motivos distintos. Algunas ausencias. Suspensión Guerrero, castigo otros. Claro, el partido que evocábamos los días con Chile, terminamos con Fano delantero. Pero Fano era el delantero de Perú. En cuanto a momentos individuales, parecido, ¿no? ¿Cómo que hiciéramos un Fano hoy día? Claro, no tenemos. El delantero de Perú, castigado a los castigados, y ausente Guerrero por suspensión, era Fano. ¿Cómo lo querría Fano hoy? ¿Cómo querría aquel rengifo hoy? Aquel rengifo que justamente... Por ejemplo, a los rengifos le hizo un gol a Uruguay en un día que Perú le gana a Uruguay en Monumental, y ponen entredicho que Uruguay va al Mundial. Luego, Uruguay gana en Quito y va al Mundial. Pero al de Sudáfrica. Teníamos un muy buen Vargas en ese momento. Teníamos un muy buen Vargas. Hoy no existe un jugador del nivel de Vargas en ese momento. Tenemos un lateral izquierdo. Teníamos un rengifo que con lo que tenía rengifo le bastaba para el día de hoy ser titular. Y con lo que tenía Fano le recontra bastaba para el día de hoy, por ejemplo, en Alemania. Teníamos un San Brando en Alemania, aunque este tampoco está mal. Pero a lo que voy, aquel equipo tenía algunas soluciones individuales que hoy no tenemos. Por eso te digo. O sea, ese es el tema. Ser equipo lo antes posible. Ser equipo lo antes posible. Es la única manera de compensar la carencia individual. Es la única manera de ser equipo. Quiero arrancar con Perú para abrir el programa con preguntas con respecto al once titular. Porque Fossati no cuenta con los mismos futbolistas que tuvo en la fecha FIFA anterior. Y va a tener que tomar decisiones importantes para el once que escoja en el encuentro de este viernes. La primera de ellas, porque voy de atrás para adelante. ¿Quién va a reemplazar a Renato Tapia? Tremenda baja. Porque además, el que estaría más cerca en rendimiento, con quien la brecha es más corta, es Wilder Cartagena, que tampoco va a estar. Y ahí surge una siguiente pregunta. ¿Quién va a jugar de cartagena como interior? ¿Es que piensa poner un futbolista de las mismas características, es decir, recorte más defensivo? ¿O se la va a jugar un poco más? Y por ejemplo, podría ser que coincidan Piero Quispe y Sergio Peña en el medio campo. Voy al sector izquierdo. Su titular es Marcos López, que hoy día jugó precisamente en la Liga Danesa contra un futbolista que podría reemplazar a Marcos López. López podría, ha hecho varios ensayos, Edison Flores por ahí, y también podría ser Oliver Sone. Hoy día jugaron en Dinamarca, Copenhague contra Silkeborg. López contra Sone. Y la última interrogante, por la ausencia de Gianluca Lapadula, es ¿quién va a acompañar a Alex Valera? ¿Quién va a ser el delantero que esté junto a Valera en el ataque peruano? Hay diferentes características, diferentes alternativas, pero me parece que el Oreja Flores parte con una ventaja. Y es conocerse muy bien con Valera, conocer muy bien lo que propone Fossati, y además también que en el último tramo del campeonato local, es decir, en ese último partido contra Comerciantes Unidos, levantó y nos recordó que puede no aparecer demasiado en el juego, pero que tiene esa capacidad y esa calidad en la pierna izquierda para poder ofrecer algo distinto. Yo sigo pensando, sigo creyendo, más allá de que sea terco en ese sentido, y que sepa que Fossati no va a cambiar, que el cambio es necesario, porque yo veo a un equipo peruano que necesita de un gran funcionamiento para que se desarrolle de buena manera este 3-5-2. ¿Por qué? Porque es un juego muy lineal, es un juego que hay poca inventiva, y hay muy poco camino para el jugador de decidir algo distinto a lo que pide el técnico, más allá de si son o no jugadores individualmente buenos o no para el uno contra uno. Entonces, dentro de lo lineal que se ha mostrado Perú en ofensiva, si un carrilero por la izquierda no picó en el momento que debería, pues va a ser muy difícil que podamos generar una situación de gol, porque para que este equipo funcione, para que en este sistema se funcione, se necesita de que todo esté perfecto, que todos hagan todo al mismo tiempo y en el tiempo adecuado, y que si no sucede, va a ser muy difícil que haya una inventiva que le corresponde muchas veces al jugador desarrollar en un determinado partido que no tiene que ver con el plan, pero sí tiene que ver con lo que está pasando en el momento. Por eso que tú marcas, yo tengo mis candidatos para hacer los interiores, justamente por lo que tú propones y porque creo que Perú necesita en algún momento arriesgar, en algún momento arriesgar, y arriesgar quiere decir priorizar en alguna elección el atrevimiento, la capacidad ofensiva, el desequilibrio por encima de la marca. Yo sigo sin comprender cómo los equipos que ha presentado Fossati, en eliminatoria sobre todo, son equipos que no tienen futbolistas con el valor del uno contra uno. Yo eso lo sigo sin entender, porque los mejores equipos del mundo, si queremos marcar un ejemplo, tienen en su delantera a futbolistas que confrontan situaciones de riesgo, como tú dices, que van hacia adelante y que tratan de solucionar desde su inventiva, desde su desequilibrio, desde su habilidad, desde su gambeta, algo que a veces el equipo no puede desde lo estrictamente lineal y desde que todo corresponda a un determinado momento y que confluye en una gran situación. Ahora, pero te hago una pregunta. Lo veo más difícil a Perú, logrando un objetivo de hacerle daño al rival desde ese lado, que desde el lado del que está todo el mundo, toda la historia del fútbol, que es llegar al delantero para que él decida. Te quiero hacer una pregunta. Él funciona. ¿Quién en el equipo de Fossati, de la U, tenía ese desequilibrio? Polo. Quispe también, ¿no? Quispe. Pérez Guedes. Desequilibrio, Pérez Guedes. O sea, Cavani es un jugador que va adelante. O sea, pero porque les alcanzaba para lo que tenían por delante a enfrentar. Pero en esa medida, en esa medida de tener por delante a qué enfrentar, aquí nos estamos enfrentando, ¿no? También hay que pensar eso. Uruguay no es cualquier equipo. Y bueno, mis amigos, así finalizamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y comenta qué te pareció la edición pelotera del día de hoy. Gracias.